Hoy es viernes y como cada viernes tenemos nuestra sección de análisis fiscal y contable. Bueno pues ya estamos de vuelta, muchas gracias, ya está con nosotros el maestro en impuestos Gerardo Flores Bautista del grupo CAES que nos hace favor de compartir varios temas de interés para usted. Así es que le doy la bienvenida. Gerardo, otra vez, bienvenido. Hola, hola. Qué rápido, otra vez la semana. Se nos está yendo como agua y ya nomás nos quedan ya la próxima semana, va a ser ya noviembre. Exacto. Y cuatro sesiones más tuyas, si es que no te vas de vacaciones a Europa y se acaba el año. Así es que gracias, gracias por compartir lo que has estudiado y el día de hoy que tenemos, cuál es el tema de hoy. Hoy vamos a ver qué pasa con las deudas cuando una persona pues fallece. Qué pasas con sus deudas, ahí quedan, hay que pagarlas, vamos a ver sobre eso. Pues la idea popular es que ya se murió, pues ya no hay nada, me disculpas, pero pues yo no, yo no te firmé, ¿no? Pero cuéntanos. Sí, pues cuando una persona fallece y tiene tarjetas de crédito o tenía un crédito hipotecario o tenía créditos bancarios, muchas veces, en la gran mayoría, cuando son cantidades elevadas, por ejemplo, de un crédito personal, si te van a prestar más de 50 mil pesos. Entonces, te dicen, te voy a prestar, pero a cambio, igual vas a pagar una póliza de seguro de vida, que ese seguro de vida prácticamente sirve para que si la persona fallece, pues el crédito sea cubierto, ¿sale? Pero hay algunos que no traen ese seguro. Entonces, cuando alguien fallece, es importante que inmediatamente, pues se cheque todo lo de las cuentas, porque ya después de que pasó, claro, el duelo, este, porque muchas veces se deja. O muchas veces dicen, no, pues ni quiero saber, como dice esta vez, muchas personas dicen, ¿sabes qué? Pues ya falleció, pues ya, ¿no? Pero muchas veces. Que le vayan a cobrar al panteón, a ver, ¿no? Les dicen. Exacto, y luego no. Que no vayan a cobrar al panteón. No, pero, pero hay responsabilidades. Sí, y luego llegan a la casa, pero después de algunos, de algún tiempo, entonces ya, a lo mejor ya generó más intereses, más recargos. Entonces, es importante, en el caso de las tarjetas de crédito, que no se utilicen. Cuando alguien ya falleció, si una tarjeta de crédito tenía un seguro, para que ese seguro sea válido, la tarjeta ya no se debe de utilizar. Porque muchas veces, pues si alguien fallece, tienes la tarjeta y se te hace mejor utilizarla. Ahí ya no, el seguro ya no aplica. O muchas veces tarjetas tienen, este, adicionales, ¿no? Yo tengo mi tarjeta, pero adiciono a mi esposa, a mis hijos, para que me tengan. Ah, sí, cierto. Igual, esas ya no se tienen que utilizar. Una vez que la persona falleció, esas también tienen que dejarse sin efectos. Si se llega a utilizar a una de esas después de que la persona falleció, igual ya no aplica el seguro en caso de que la tarjeta tuviese seguro. ¿Y hay que notificarle al banco si el deceso? Sí, inmediatamente, porque aquí menciona, bueno, menciona la Conducep que si es después de tres meses, ya se considera un atraso. Igual, muchas veces, también el seguro, en caso de que el préstamo tuviese un seguro de vida, igual ya no quieren hacerlo válido por el tiempo que ya transcurrió. Entonces, tiene que ser, menciona la Conducep, en un periodo menor a tres meses. O sea, prácticamente, lo que la Conducep recomienda es que sea inmediato, después de que pasó el duelo, no sé, unos 15 días, inmediatamente ir al banco, notificar el fallecimiento de la persona y revisar si tenía ese seguro o no, ese crédito, si tenía seguro, tramitarlo para que ya quede liquidada. En caso de que existan préstamos que no tenían seguros, eso sí está a la obligación de pagarlos. Hay algo que se llama la masa hereditaria. ¿Qué es la masa hereditaria? La masa hereditaria es, los herederos prácticamente heredan tanto los derechos como las obligaciones. Entonces, es cierto que van a recibir, pues, casa, a lo mejor, este, bienes, dinero. Entonces, eso es parte de sus derechos, pero también parte de sus obligaciones es, con esa masa hereditaria, pagar aquellas deudas que no tenían seguro o aquellas que siguen vigentes todavía de la persona que falleció. ¡Qué interesante! Y si la persona se resiste a pagar, ¿le pueden hacer ejecutar acciones legales? Sí, si es heredero, por ejemplo, si es la esposa, si es, este, los hijos, este, sí, sí pueden, este, ejercer contra ellos, este, alguna acción, sí se demuestra que había masa hereditaria para pagar esa deuda. Por ejemplo, si hay una masa hereditaria donde los bienes son mayores a las deudas, pues, no hay, no tiene por qué haber problema en que se paguen, ¿no? Con lo mismo que se heredó, se pagan las deudas. Pero, ¿qué pasa si, porque también existen que personas que a lo mejor estaban mal financieramente y, este, pues, tenían a lo mejor más deudas que bienes, o tenían puras deudas? Ahí sí, en ese caso, este, si hay alguien que falleció y no hay manera de, de, en la masa hereditaria era menor que, bueno, menor los bienes que las, que los, este, que las deudas eran menores, eran mayores las deudas que los bienes que tiene, ahí sí, pues, hasta donde alcance los bienes y después muchas veces esas deudas quedan sin pago. No hay quien las pague y se quedan así. Menciona la Conduceb que, en esos casos, quedan, este, sin pagar. Pero, ¿cuándo me puede obligar el banco a pagar de mi dinero? Hay, hay, este, ocasiones o hay, este, momentos donde sí, o casos donde sí el banco puede decir que, si no había masa hereditaria, pues, yo pague de mi propio dinero. Pero, ¿cuándo? Menciona la Conduceb es cuando yo sea esposa, pero estemos casados por, por bienes, este, mancomunados. Oh. Porque ahí, pues, sí, al ser bienes mancomunados, tanto los bienes como las deudas, pues, son de los dos. Entonces, ahí sí, el banco me puede obligar, me puede obligar si, este, firme como aval. Si yo soy, este, deudor solidario. Deudor solidario, si firme como su aval, pues, igual. Si la persona falleció y no tiene bienes para pagar, yo, porque soy su aval, pues, claro, el banco puede venir contra mí y hacerme, este, que yo cobre. Eh, otro es, igual, si firmamos ambos, ¿no? La obligación, eh, es casi como el aval, o que ambos firmemos como responsables del crédito, pues, igual, este, si la persona fallece, pues, yo confirme con él, pues, igual tiene la, tengo la obligación de hacer el pago, aunque él no tenga bienes. Bienes, en el caso de que se deje una herencia, para, este, que la herencia se ejecute, se nombra una albacea. Entonces, esa persona albacea es el responsable de que se cumpla todo lo que se dijo, o lo que se estipule en el, en el, este, ahí se me fue el nombre. En, en el, en la herencia, pues, todo lo que se estipule, este, él es el responsable. En el testamento. En el testamento, exactamente, se me fue el nombre. Entonces, él es el responsable. Entonces, él es el responsable, igual, también, de pagar todas, este, las deudas. Entonces, igual, si el banco sabe que hay un testamento, hay una albacea, y la persona tiene deudas, pues, igual va con el albacea, y también, pues, le obliga, puede obligarlo a que, a que les pague, porque al final es el responsable de, ya después de, de la persona fallece. Claro, claro. Entonces, vean que interesante todo este tema. No es de que se muere uno y ya le ponen su ofrenda y se acabó el problema, ¿no? ¿verdad? Hay que estar pendiente, estar revisando. Vamos a pedirle a la producción que nos ponga la lista de estos temas que estamos hablando para repasar y que nos quede claro. Es, ese no, el otro, donde está la lista de, tampoco ese, a ver, ese, ese mero. Entonces, Gerardo, eh, tarjetas de crédito, es el momento, entonces, que quien la tenga, pregunte si tiene seguro su, su tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Si no pasa nada cuando uno fallezca. Los préstamos personales, ahí sí, ahí sí, ¿verdad? Si hay un préstamo personal sin documento de por medio, digo, oye, ¿cómo que se murió si me debía? Pues sí, pero la familia, si no le muestras un documento, no te va a pagar, ¿verdad? Sí, aquí como mencionas, préstamos personales que sean a través de un banco y que tengan un contrato y todo formal, este, pues sí, el banco puede cobrarte, pero muchos son de palabra, ¿no? Así es. Si son préstamos de palabra, este, pues igual, la familia, este, pues no está obligada al final, algunos sí lo hacen, ¿no? Yo he sabido de personas más, pues allá en los ranchos, ¿no? Donde la gente es de palabra, fallece una persona y pues van y preguntan, oye, tal persona, los familiares te debía, cuánto te debía y pues ahí se hacen los pagos, ¿no? Pero en algunos casos, si no, si llega alguien y dice, ¿sabes qué? Este, pues tu papá me pidió tanto tal día y pues me los debe y pues a veces ahí sí se quedan sin pagar y pues no están obligados tampoco los hombres a pagar porque pues no hay un documento, ¿no? Exactamente. Te puede prestar a fraudes también o a que alguien invente. Así es. Seguimos con la lista entonces, a ver, vuelve a poner, prestamos, pero hipotecas, hipotecas también, no, ese, hipotecas, desde luego esta sí es muy importante, ¿verdad? Porque una institución no va, si vas la mitad de pago de la casa, pues no te la va a dejar, ¿verdad? Entonces, muy importante contar con este seguro y deslindar responsabilidades en caso de un hecho fatal, ¿no? Sí, las hipotecas como son prácticamente préstamos para adquirir un bien inmueble son préstamos altos, casi se rebasan el millón. Entonces, casi la mayoría de esos me puedo decir que sí traen un seguro de vida aparejado. Entonces, aquí es prácticamente ir inmediatamente con la institución y revisar si hay un seguro y pues hacer todos los trámites para que la deuda pues quede. En caso de que no haya tenido seguro, pues igual sí están obligados a seguir haciendo los pagos de la hipoteca porque si no se hacen los pagos y no tenía seguro, el banco lo que puede hacer es decir, ¿sabes qué? Si ya no vas a pagar, pues venga, para acá el inmueble, este anjo lo remato, si el remate me alcanza para pagar, pues ya me lo quedo, si remato el bien y me alcanzó para pagar y todavía hay un sobrante, pues ya se lo da a los herederos. Así es, lo cual pues suena como que no va a ser mucho, ¿verdad? Y luego finalmente dice deudas con la seguridad social. ¿A qué se refiere al IMSS o a qué se refiere? Sí, sí, se refiere más que nada, por ejemplo, si nos vamos ya al tema de las organizaciones como por ejemplo el SAT, en el SAT si alguien tiene deudas con el SAT, créditos fiscales, en el caso de que esté por sueldos y salarios, pues muchas veces la deuda queda ahí, los familiares lo que tienen que hacer es ir también y tramitar la cancelación del RFC en el acta de defunción. En el caso de que alguien esté por sueldos y salarios, pues igual le presentas el acta y hacen ellos la cancelación del RFC. Aunque existan créditos fiscales o deudas perdientes por pagar, pues ya el SAT las cancela y pues las deja ahí como canceladas. Pero en el caso de alguien que esté por actividad empresarial y alguien que esté por arrendamiento, o sea que haya bienes de por medio, ahí sí no es tan fácil hacer la cancelación del RFC. Igual se tiene que hacer de inmediato porque, por ejemplo, aquellas personas que estaban dadas de alta en actividad empresarial o arrendamiento se tienen que hacer declaraciones mensuales. Así es. En caso de que se deje así, no se le avise al SAT, pues las declaraciones van a seguir corriendo y van a estar pendientes y después puede venir a por una multa por todas ellas. Por eso también es importante prácticamente a todas las organizaciones, a todos avisar del fallecimiento. Entonces, en caso de una persona que está por actividad empresarial, igual se pide la cancelación del RFC, pero ahí lo que pide el SAT es si tenía testamento, pues ya la sucesión testamentaria, que es el reparto de bienes, lo pide el SAT para ver quién se va a quedar con el negocio o los bienes del negocio, porque en caso de que existan deudas, a quien quede como sucesor de esos bienes, pues le va a hacer el cobro. Igual en el caso de arrendamiento, que alguien estaba registrado como arrendamiento, igual si existen créditos fiscales, igual se lleva el SAT, antes de cancelar el RFC, pide que se lleve a cabo toda la sucesión testamentaria, ve quién es el que se va a quedar con los bienes, igual si hay alguna deuda, pues igual se cobra de esa manera, en caso de actividad empresarial o arrendamiento. Perfecto, muy claramente explicado, el fallecimiento no te exime de las deudas, así es que depende, ¿verdad? Claro, depende, y yo diría que entre más alta sea la cantidad, con mayor razón debemos buscar un seguro para garantizar, no dejar problemas a los familiares, esa es una situación que debemos analizar, y recordar también que si te dicen en el contrato de este crédito, le vamos a contratar también un seguro de vida, ¡ah, perfecto! Y uno cree que uno está asegurado, porque está asegurado es el banco, ¿verdad? Sí. No tú, si tú te mueres, el que cobra el seguro es el banco, no tú, así es que eso también hay que tenerlo claro, preguntar muy bien, tener muy preciso todo esto que se adquiere cuando uno tiene deudas mayores, así es que, gracias Gerardo, muy oportuno el tema ahí, porque lo dejamos, ¿verdad? Sí, 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 importante lo que mencionabas, bueno, me faltó nada más en el tema del Infonavit, el Infonavit sí precisa que si alguien tiene un crédito con el Infonavit y fallece, si la deuda ahí se queda. Sí, en el caso del Infonavit, en el caso de los bancos no, porque son particulares, pero el Infonavit sí menciona que si hay fallecimiento de una persona que te dio un crédito en el Infonavit, los familiares tienen que ir con el acta de disfunción, tramitar para que se les libere ya, para que sean dueños ya ellos del bien inmueble. Y para terminar igual lo que mencionabas, si yo tengo un crédito, es importante revisar si tiene seguro o no tiene seguro, si tiene seguro, pedir al banco los papeles, ya que tenga yo los papeles, decirle a un familiar de confianza, oye, aquí están los papeles del seguro para que sea todo más fácil, porque muchas veces fallece la persona y nadie sabe dónde están los papeles, nadie sabe si tenía créditos o no, de repente salen, o nadie sabe si tenía seguro de vida o no, entonces es recomendable tener todos los papeles en orden para evitar problemas ya futuros para las personas que se... para los seres queridos más que nada. E igual si te deben, si te deben también, aquí están los papeles, por si desaparezco antes de que me paguen, para que lo cobre la familia, porque eso también es cobrable. Exacto, sí, sí, sí también, sí, 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 si alguien tenía con documentos, alguien me debía y tengo documentos, pues igual los familiares pueden hacer. Lo pueden cobrar, lo pueden cobrar. Oye, y la Afore, la Afore, si alguien que tiene su Afore ya lleva como 30, 40 años ahí cotizando y se fallece, ¿también se puede reclamar? Sí, en caso de ser una persona que estaba activa, pues claro, se puede reclamar en caso de la esposa, pensión por viudés, en caso de los hijos que sean menores de 16 años o mayores, pero que están estudiando, pensión por orfandad, en caso de que ya no se pueda, o en caso de que la persona no estaba vigente, o sea, no estaba trabajando, o no cumple con lo necesario para que se le otorgue una pensión de viudés a sus hijos, o pensión de, perdón, de forfandad a sus hijos y viudés a su esposa, pero está ahí su dinero de la Afore, pues igual pueden ir al banco y pues el retiro. Retirarlo. Exacto. Interesante, sin duda. Pues nuevamente, gracias Gerardo, que pases un excelente fin de semana, ya vienen los días de muertos, disfruta la temporada. Sí, gracias igualmente.